Las librerías del mercado Ernesto Fernández lucen abarrotadas de útiles, todo lo necesario para los estudiantes. Lo venimos preparando desde octubre, al comprar al mayor, hacen feria los proveedores y nosotros aprovechamos así, dar un buen descuento a los consumidores. Estamos con los uniformes y vamos en bloques, partes por partes, vamos con la mochila, cierta parte los útiles ahorita, para la próxima semana veremos si podemos con el resto. En los tramos sobresalen los uniformes, el precio varía según el tamaño y tela, los de confección nacional tienen un precio más favorable y son de buena calidad. Ahorita está a los 10, el mantalón grande que va del 27 al 32 y el juvenil está a 180 que va del 21 al 26, incluso las faldas no han variado de precio. Los comerciantes, con la coordinación de la intendencia, realizarán una feria de útiles en los próximos días. Se aplicará descuentos en casi todos los productos escolares. Ya para acercarse el 24, posiblemente en la semana del 15 en adelante, estaremos realizando la feria que realizamos solidaria de productos escolares. Las ofertas y promociones de útiles escolares se realizarán todos los días de la semana en los establecimientos del centro de compras, hasta agotar existencias. Alexander Méndez, TV Noticias.